Corazón, corazoncito, hoy me tienes que escuchar Te hablo como un amigo, no quiero verte llorar Eso, y a vacilar, a vacilar, a vacilar, al ritmo de los ciudades del amor De la comuna de Luma, compadito, claro que sí, claro que sí El piquelabonito, compadito, así, así Arranchiradito, arranchiradito, compadito El piquelabonito, compadito, a vacilar, a vacilar, como, 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 como dice Sé que estás lastimado, por ese amor que me emitió Y te sientes defraudado, defraudado Y hoy lloras por ese amor Sé que estás desesperado Se nota en tu palpitar Que estabas enamorado, enamorado Y hoy no paras de llorar No te sientas perdido, corazón No te sientas perdido, corazón No te sientas perdido, corazón Corazoncito mío No te sientas perdido corazón, no te sientas perdido corazón, no te sientas perdido corazón, corazoncito mío Y así, 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 y para que nos vacilen todos los corazones compadito Al estilo fue el ranchero, la comuna de Lumacho, los tirares del amor y las palmitas bien arriba Sí, 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 sí Ey, píjala bonita mi guacho, ay, 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 uy, lluy Ey, píjala bonita compadrito, ja, 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 ajá Pero ¿cómo, cómo, cómo dice bolino? Sé que está lastimado por ese amor que me mintió Y te sientes defraudado, defraudado Y hoy lloras por ese amor Sé que estás desesperado Se nota en tu palpitar Que estabas enamorado, enamorado Y hoy no paras de llorar No te sientas perdido corazón No te sientas perdido corazón No te sientas perdido corazón Corazóncito mío No te sientas perdido corazón No te sientas perdido corazón No te sientas perdido corazón Corazóncito mío Ok, ok Y continuamos con las palmas arriba, arriba Sí, 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 sí Al estilo de Vidal es del amor Claro que sí, claro que sí Saltando, saltando arriba Hey, 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 hey Ya, así, 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 así Y la vueltecita, la vueltecita, mañana Así, así Zumba, primo A bailar Zumba No te sientas perdido corazón Corazóncito mío No te sientas perdido corazón No te sientas perdido corazón Corazóncito mío Y así, 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 así Porque más romántico que nunca Como siempre y para siempre De la comuna de Lumbaco Humilares del amor Así, 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 así Y esto se acaba, se acaba ¡Soma!